En el Día del Señor Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa El Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a celebrar hoy, nuevamente, la Jornada Mundial de los Pobres. Su deseo es que en todo el mundo, las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Este año, con el lema Jesucristo se hizo pobre por ustedes, La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre tantas pobrezas del momento presente. Con este espíritu, comenzamos la celebración de la Santa Misa a la cual nos unimos por medio de la radio, la televisión y las redes sociales. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba Desde la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida y de la paz esté en el corazón de cada uno de ustedes. Y con tu espíritu, humildes y penitentes, nos reconocemos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. y Dios tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasa a los hombres y en la tierra pasa a los hombres que ama al Señor. Por inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor, Dios, Rey celestial, Señor, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Y ahora vamos a poner en el corazón lo que queremos pedir, lo que queremos agradecer en esta misa. Nos unimos a los que siguen la transmisión por la televisión, por la radio, por las redes sociales. Señor y Dios nuestro, concedenos vivir siempre con alegría bajo Tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a Ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Malaquías Llega el día, abrazador como un horno. Todos los arrogantes y los que hacen el mal serán como paja. El día que llega los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles raíz ni rama. Pero ustedes, los que temen mi nombre, brillará el sol de justicia que trae la salud en sus rayos. Palabra de Dios. Le damos al Señor. El Señor viene a gobernar los pueblos. El Señor viene a gobernar los pueblos. Canten al Señor con el arpa y al son de instrumentos musicales. Con clarines y sonidos de trompeta, aclamen al Señor que es Rey. El Señor viene a gobernar los pueblos. Resuene el mar y todos los que hay en él, el mundo y todos sus habitantes. Aplaudan las corrientes del océano, griten de gozo las montañas al unísono. El Señor viene a gobernar los pueblos. Griten de gozo delante del Señor, porque Él viene a gobernar la tierra. Él gobernará el mundo con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor viene a gobernar los pueblos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Hermanos, les ordenamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que lleve una vida ociosa, contrariamente a la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes ya saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Cuando estábamos entre ustedes, no vivíamos como holgazanes y nadie nos regalaba el pan que comíamos. Al contrario, trabajábamos duramente, día y noche, hasta cansarnos, con tal de no ser una carga para ninguno de ustedes. Aunque teníamos el derecho de proceder de otra manera, queríamos darles un ejemplo para imitar. En aquella ocasión, les impusimos esta regla, el que no quiera trabajar, que no coma. Ahora, sin embargo, nos enteramos de que entre algunos de ustedes viven ociosamente, no haciendo nada, entrometiéndose en todo. a estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse el pan. Palabra de Dios. Que la amamos, Señor. ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. ¡Gracias! Como algunos, hablando del templo, decían que estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Jesús dijo, de todo lo que ustedes contemplan un día, no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo tendrá lugar esto y cuál será la señal de que va a suceder? Jesús respondió, tengan cuidado, no se dejen engañar, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo, soy yo, y también el tiempo está cerca, no lo sigan. Cuando oigan hablar de guerras y revoluciones, no se alarmen, es necesario que esto ocurra antes, pero no llegará tan pronto el fin. Después les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo esto, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por pedido del Papa Francisco celebramos hoy en toda la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres. Es la sexta jornada que él instituyó y siempre se elige un lema. En este caso, el lema sale de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ¿no? Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Ese es el lema que meditamos en torno al cual rezamos en esta jornada. cuando vemos el Evangelio de hoy hay algunos que quedan encandilados por la riqueza, por la suntuosidad del templo y Jesús dice esto será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Y empiezan a preguntarle acerca de los últimos tiempos y Jesús dice con claridad no se dejen engañar, no se dejen confundir. Muchos vendrán y dirán es tal día, tal año cuando sucederán estas cosas, no los sigan. Es verdad, sólo el Padre sabe el día y la hora en que acabará nuestro mundo, sólo el Padre sabe el día y la hora cuando a cada uno de nosotros nos toque partir de esta vida. No sabemos eso ni tenemos que seguir a nadie que nos diga va a ser en este día y en este año. Pero sí sabemos en lo que seremos juzgados, seremos juzgados en el amor. Y eso se visualiza en esa parábola tan bella de Mateo 25, la parábola del juicio final. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, forastero y me recibiste, enfermo y me visitaste, preso y me viniste a ver. Pero ¿cuándo, Señor? Y cada vez que lo hiciste con el más pequeño de mis hermanos, como atendemos a los más pobres, a los más frágiles, es en lo que vamos a ser juzgados al final del camino de nuestra vida. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos qué se nos preguntará si amamos o no amamos a los más pobres. Por eso, el Papa nos invita a buscar, tener amistad con los más pobres, con los más frágiles, que se sientan en la Iglesia, en comunidad, que se sientan en familia realmente. Y se nos invita desde el Evangelio de Jesús a luchar por la causa también de los más pobres. Para que estas hermanas, estos hermanos, vivan con la dignidad que tienen, la dignidad de seres humanos, la dignidad de hijos de Dios. Por eso, el Evangelio también habla de persecución, habla de calumnia, habla de cárcel, incluso habla también de que algunos serán matados. Muchos, siguiendo el Evangelio de Jesús, defienden la causa de los más pobres, defienden a los más frágiles de la tierra. Y muchas veces esos hombres, esas mujeres que parten su vida y entregan su vida para defender la causa de los pobres, muchas veces son calumniados, son perseguidos, son burlados y también a veces en algunos casos son martirizados. Cuando Jesús habla de persecución en su nombre, a causa de su nombre, también está hablando de esto. En la Jornada Mundial de los Pobres de hoy, se nos invita a reflexionar a partir de lo que San Pablo dice, Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Jesucristo eligió estar entre los últimos, abrazar a los más frágiles para enseñarnos el camino de la genuina fraternidad. Si nosotros abrazamos como pueblo a los más frágiles, realmente estaremos trabajando por la fraternidad y por la amistad social. en la Argentina sabemos que hay muchos hermanos y hermanas que sufren no sólo la pobreza, sino también la indigencia. Y eso como mundo adulto, como sociedad, como iglesia, nos debe interpelar y mucho. Que el Espíritu Santo de Dios, que siempre se nos adelanta, nos muestre los caminos de ser una iglesia más pobre para los pobres, una iglesia que sea fraterna con los hermanos y hermanas más frágiles, una iglesia que descubra en ellos los dones que Dios les ha regalado para la salvación de todos. Que así sea. Amén. 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 Renovamos nuestra fe diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna con humildad con confianza le presentamos a Dios nuestra oración a cada intención respondemos escucha Señor la oración de tu pueblo escucha Señor la oración de tu pueblo para que la Iglesia haga fructificar el tesoro de los valores que Cristo ha depositado en ella y despliegue actitudes evangélicas de misericordia de cercanía de escucha compasiva mirada atenta y pueda compartir el amor de Dios con todos oremos escucha Señor la oración de tu pueblo para que todas las instituciones eclesiales se esfuercen al máximo por reflejar la misericordia y la prontitud para signo de Jesús en toda clase de pobreza oremos escucha Señor la oración de tu pueblo para que nuestra patria toda acción de gobierno tenga en cuenta la condición indigna de tantos habitantes de nuestro suelo que se hace visible en la marginación económica política y social oremos escucha Señor la oración de tu pueblo para que no caigamos en la tentación de la pereza y pongamos a rendir los dones recibidos del Señor al servicio de todos especialmente de los más pobres entre los pobres oremos escucha Señor la oración de tu pueblo por todos los que participamos de esta celebración por los medios de la comunicación social para que no nos falte el coraje para hacer un anuncio de fe que ilumine las situaciones de carencia de debilidad y de sufrimiento oremos escucha Señor la oración de tu pueblo Padre bueno sabemos que siempre nos escuchás por eso con fe te presentamos esta nuestra humilde oración por Jesucristo nuestro Señor Amén en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traemos a ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la valencia y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia concedenos Señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios realmente es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre Dios de la alianza y de la paz sobre todo por Jesucristo nuestro Redentor porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal también hoy como buen samaritano se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo o en su espíritu y cura sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza por este don de tu gracia incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor vislumbramos la luz pascual en tu hijo muerto y resucitado por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria santo 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 es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te demos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo en que cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa francisco con nuestro arzobispo el cardenal mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección ponemos los rostros los nombres de nuestros difuntos queridos también pedimos por los pobres e indigentes que han muerto en la calle solos en el hospital para que Dios los reciba en su gloria escuchar nuestra oración por nuestros enfermos por las familias que les cuesta mucho tener el pan de cada día en la mesa el trabajo digno en las manos también también damos gracias a Dios por los dones por los beneficios que Él nos regala cada día ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal libranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor 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 Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos fraternalmente la paz que tengan mucha paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es Jesús Él es nuestra paz el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya gastará la paz del mundo en mi casa Él es nuestra paz cantantina es nuestra paz Amén. Amén. En memoria tuya, Cristo Redentor, vamos a tu mesa en señal de amor. Amén. 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 Señor Jesús, no puedo recibirte en este momento en la hostia consagrada, pero te pido que por tu poder y bondad infinita vengas espiritualmente a mí. Gracias, Jesús, por estar en mi corazón. Que nunca me separe de tu amor y de tu gracia. Amén. Oremos. Amén. Generalmente se transforma en lágrima. Jesús dice, felices los que lloran porque serán consolados. Que nosotros, hermanas y hermanos, seamos consuelo de aquellos que lloran, de aquellos que sufren, porque están heridos y lastimados por la pobreza. Le pedimos a la Virgen, a nuestra Madre, a nuestra Señora de los Dolores, que llora con ellos, que nosotros no nos quedemos de brazos cruzados y tendamos la mano, seamos familia, seamos iglesia, seamos comunidad, que abrace el dolor de las hermanas y los hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, nuestra Señora de los Dolores. El Señor esté con ustedes, el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia, les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Habiendo celebrado la misa, nos quedamos con el corazón en paz. Demos gracias a Dios. Desde la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa, presidida por Monseñor Gustavo Carrara, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Con flores amarilla, que madre nuestra es, venid y vamos todos, con flores a porfira, con flores a maría, con flores a maría, con flores a maría, con flores a maría, que madre nuestra es. Gracias. Gracias.